Estoy en la localidad de Usme, en donde escuchamos de primera mano a los ciudadanos sus preocupaciones. Después de 20 años, finalmente se construirá el Hospital de Usme Tercer Nivel, con 221 camas independientes, más de 300 mil millones de inversión. En este punto se está construyendo la Alcaldía Local, para disminuir los tiempos de desplazamiento de los ciudadanos, para que encuentren los servicios de la Administración Distrital y poderles responder oportunamente. En esta localidad recibimos 8 cámaras de videovigilancia en el 2015, se han instalado más de 80 y vamos a llegar a 232. Inauguramos el CAI de Usme Centro, se comprarán un CAI móvil, 14 motos y dos vanes adicionales, con el propósito de aumentar la capacidad de respuesta de la Administración, especialmente disuadir a los criminales. Y pronto comenzará la construcción de la ampliación de la Caracas. Posteriormente, se iniciará la ampliación desde el portal de Usme hasta Yomasa, mejorando la movilidad y la calidad de vida de todos los usuarios del sector. ¡Gracias!